¿Será acaso que el karma ya le está llegando a la vida de la muy queridísima Sarita Sosa? La hija menor de José José, el príncipe de la canción, fruto de su matrimonio con Sarita Salazar. En 2014 contrajo matrimonio con un hombre llamado Jimmy Ortiz. Ella tenía 18 años mientras que él 24. Desde un inicio las cosas estuvieron muy mal y complicadas. El día de la boda se pensaba que Sarita ya estaba embarazada porque le tuvieron que hacer algunos ajustes a su vestido de novia. La boda fue vendida por la familia de Sarita y el dinero se ocupó para poder saldar las cuentas generadas por la misma celebración. La joven pareja tuvo un romance cero cómodo. Ellos no contaban con la aprobación de sus padres. Ellos tuvieron que irse de sus respectivas casas para poder vivir juntos. Todos únicamente vivían con el dinero que tenía ella y le era proporcionado por su padre José José. Durante los últimos años de vida de El Príncipe de la Canción, Sarita preparó una serie de musicales y material audiovisual, incluyendo videos con los cuales haría un documental. José José era el más feliz de todos. Por fin su hija se iba a dedicar a la música. Para mostrarle su apoyo le puso un estudio de grabación equipado con lo mejor de lo mejor. Tristemente después José José partió de este mundo. Pero rápidamente este estudio se hizo una empresa formal, la cual se volvió mucho más equipada y ahora se llama Majestic Studios Entertainment. Está de más mencionar que Sarita y Jimmy nunca han tenido un trabajo, trabajo formal. Ahora ya te imaginarás qué sucedió con toda la situación actual, teniendo que quedarse en su casa sí o sí. El negocio musical ha estado parado durante mucho tiempo. Ante esta situación, los gastos han corrido 100% por Sarita. Y según lo han contado fuentes cercanas, su suegra, la señora Amalia, no pone las cosas en bandeja de oro. Al parecer ella sobreprotege muchísimo a su hijo. ¿Por qué dicen que Sarita lo trata muy, muy mal? Según le dijo a medios de comunicación un amigo cercano a la familia. Desde el nacimiento de Belén, hija de ambos, Sarita ha corrido a Jimmy de su casa aproximadamente en 12 ocasiones. A pesar de que Sarita es muy amiga de su cuñado Didier, también le quitó su protección cuando salió el rumor de que ambos traían un romance entre manos. Pero según algunos medios de comunicación, las cosas se pudieron arreglar. La condición era que la suegra de Sarita tenía que estar en su casa también. Para esto Jimmy también ha tenido que acatar unas tareas que Sarita le ha indicado, como pintar y limpiar la casa, arreglar el jardín y cambiar instalaciones eléctricas. Según han contado estas fuentes cercanas, Jimmy lo hace arregañadientes. Con sus propias palabras mencionaron. Algunos piensan que Jimmy es flojo, pero también tratar con Sarita es muy, muy desgastante. Ella está dándole órdenes todo el día y lo corre cada que quiere. Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.